Hola, bienvenidos a la primera mesa del Trat de Emergencias. De acuerdo, es una mesa del grupo de trabajo de urgencias en la montaña y en el medio natural. Por lo que estamos muy ilusionados porque es la primera parte que participamos en el Congreso SELES Nacional. Bueno, hemos elegido el tema de búsqueda de evidencias. Hemos elegido este tema por las dificultades que tenemos en la investigación en medicina de urgencias en el medio natural. Nosotros cuando trabajamos en montaña estamos acostumbrados a trabajar en entornos con limitaciones geográficas, limitaciones medioambientales, limitaciones logísticas. Y esto nos ocurre lo mismo a la hora de investigar. De acuerdo, tenemos a la hora de investigar tenemos que ponernos en el lugar donde trabajamos y entonces tenemos que trabajar con factores logísticos, medioambientales, que nos hacen difícil ese trabajo. Tanto en la investigación básica como en la investigación aplicada. Entonces, lo que nos sucede a nosotros, pues a la hora de aplicar, de investigar la investigación básica, pues nos movemos en entornos muy difíciles, por lo que es muy difícil para nosotros el investigar. Lo mismo nos pasa en la investigación aplicada. Tenemos muestras de casos muy reducidas, por lo que tenemos mucha variabilidad y grandes factores confusores. Esto no quita de que hoy hemos logrado traer con nosotros a tres médicos que trabajan en medicina de montaña y medicina de urgencias en montaña que nos van a aportar las evidencias más importantes de este último año. En primer lugar hablará el doctor Marc Ayala, el médico del 061 de Aragón, y que nos hablará sobre las actualizaciones en el tratamiento de la hipotermia accidentada. A continuación, Fernando Iglesias, del SAMU de Asturias, también trabaja en rescate en el Principado de Asturias, y nos hablará sobre las evidencias que hay en la medicalización del rescate. Y por último, la investigadora Ana Carcella, de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Biología, pues nos trae investigación propia suya y nos hablará de las evidencias que hay en el tratamiento urgente de las congelaciones y la patología por adultos. Y ahora lo que haremos será, iremos haciendo las presentaciones continuamente, y al final nos volveremos a sentar y será el turno de preguntas, dejaremos las preguntas para el final. ¿De acuerdo? Pues, bueno, buenas tardes. Buenos días, como ha dicho el Nuestro Sotera, soy Macallada, trabajo en el Hicotero de Rescate de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en esta clase se ha hablado sobre hipotermia. Para hablar sobre hipotermia, probablemente deberíamos tratar todos estos puntos, que son imposibles de hacerlos caber dentro de 20 minutos, por lo que nos dedicaremos únicamente al tratamiento. Y desde el tratamiento todos sabéis que el hipotermia es una patología de afectación multiorgánica. Puede provocar infunción ventricular, arritmias, trastornos de coagulación, alteraciones en la tasa filtraulomerular, por lo que tampoco sería posible en 20 minutos abordar el manejo de todas estas situaciones, por lo que nos vamos a dedicar únicamente a hablar del recalentamiento. ¿Qué estrategias de recalentamiento hay? ¿Cuán efectivas son? Y de acuerdo con el título del TRAC, ¿qué evidencia sostiene el empleo de cada una de ellas? Antes de hablar del tratamiento, hablaremos de la clasificación. Todos sabéis que hay diferentes clasificaciones de la hipotermia. A partir de ahora, en esta sesión, así como en la mayoría de la evidencia disponible, utilizaremos la escala suiza de hipotermia, diseñada por el Dr. Durmer, que es esta de aquí. Aquí son 5 grados, el último grado que no está reflejado es la muerte. Los beneficios que proporciona esta clasificación, esta escala, es que nos permite estimar de una forma inexacta, pero no deja de ser una estimación de la temperatura central corporal en función de los signos clínicos del paciente, valorando principalmente la existencia de temblores, así como el estado neurológico. El tratamiento de la hipotermia, concretamente el recalentamiento, se sustenta sobre dos pilares fundamentales. Uno de ellos es evitar la pérdida de calor, mientras que otro es aportar calor exógeno. Para aquellos casos más leves, hipotermia grado 1, en la que los pacientes conservan la capacidad de temblar, tienen capacidad de termogénesis, probablemente nuestra actitud terapéutica se limitará a evitar la pérdida de calor. Mientras que en aquellos casos en los que el paciente tenga el temblor abolido, tendremos que aportar el calor exógeno. Vamos a hablar ahora de la pérdida de calor. Todos sabemos que el cuerpo humano pierde calor por cuatro mecanismos principalmente, radiación, convención, evaporación y conducción. Vamos a hablar dos pinceladas sobre cada una de ellas. Lo que respecta a la evaporación es el robo de calor que ejerce un fluido con la finalidad de pasar las moléculas a un estado gaseoso. Y en las recomendaciones, incluso el Vox Popoli lo que sugiere es decir, bueno, un paciente que tiene ropa húmeda, que está mojado, le quitamos la ropa húmeda, lo secamos, le ponemos ropa seca y solucionado. Estaremos de acuerdo con los que hay entornos de asistencia hospitalaria en los que no es posible. Entonces, partiendo de esta situación y teniendo en cuenta el principio de saturación ambiental de vapor de agua, así como la elevada capacidad calorífica específica del agua, nace la idea de la barrera de vapor. La barrera de vapor no es más que la aplicación de una capa absolutamente impermeable sobre ropa mojada, de manera que generaremos un ambiente independiente del atmosférico que cuando se sature de vapor de agua ya no podrá evaporar más, por lo que no robará más calor. ¿Cómo se aplica la barrera de vapor? Estos son dos ejemplos. El recomendado en la literatura es una bolsa de jardinería de 150 litros con los agujeros correspondientes y se aplica sobre la primera o segunda capa, la térmica o el polar. En caso de que el individuo lleve un plumífero, por ejemplo, este debe retirarse e intentar que quede, aunque quede ropa, que quede la menor posible. Siguiente mecanismo de pérdida de calor es la radiación. No entraremos en detalles, es el intercambio de calor entre dos cuerpos a diferente temperatura mediante ondas electromagnéticas. La manera de atajar este mecanismo es con un aislante térmico específico que para situaciones de fortuna podría ser un saco de dormir, un plumífero o en un entorno más asistencia y hablaríamos de mantas de textil diseñadas a esta finalidad. La conducción a todos aquellos que practiquéis snowboard, estoy seguro que lo conocéis, es el intercambio de calor por contacto directo entre dos cuerpos. Estos dos individuos están perdiendo calor por la región del trasero al estar apoyados sobre una superficie que está a mucha menor temperatura. Y la manera de tratar esto, como puede ser obvio y fácil de entender, es con un material aislante. En situación de medios de fortuna, una mochila o una cuerda, en un entorno asistencial, estaríamos hablando de un material de goma o neopreno y que contenga micro burbujas de aire que le confiere muchísima más capacidad de aislamiento. Y finalmente, la convección. Todos sabéis que estamos rodeados de una capa de aire que nosotros hemos calentado. Si viene un golpe de viento, nos retira todo este aire caliente, nos aplica una nueva capa de aire frío que tenemos que volver a calentar, por lo que volvemos a perder temperatura. La manera de tratar la convección con un material cortaviento. No vamos a entrar únicamente a hacer mención de la manta bliza, que en diferentes estudios os ha mostrado una ventaja en cuanto al aislamiento frente a los comparadores. ¿Cómo se ordena todo esto? Os he dado muchas ideas, muchos mecanismos, muchos tratamientos. La manera de ordenarlo es esto. Esto está publicado a finales del año pasado y es la metodología del burrito. Sería la siguiente. Tenemos al individuo, lo envolvemos con la barrera de vapor. Insisto, puede haber algo de ropa aunque esté húmeda. A continuación, colocaríamos la capa de radiación, que sería el saco, la manta, lo que tuviéramos. Y finalmente, la convección. Y si hubiera dentro la esterilla, perfecto. Y si no, se puede colocar por fuera. De esta manera, tendríamos los cuatro mecanismos. ¿Qué evidencia sostiene esta metodología? Aquí tenéis el principal estudio en el que se comparan tres mecanismos. H&M, es la metodología del burrito. A, B, una manta de aire. Y B, es el papel de burbujas que se utiliza para envolver cosas de porcelana o cosas delicadas. Bien, la metodología es enfriar a individuos sanos y luego aplicar cada uno de los métodos de aislamiento. Y en este caso se valora el temblor. Se ve una superioridad que resulta del método del burrito, estadísticamente significativa, frente al papel de burbujas. Y con una tendencia, pero no una superioridad estadística, frente a la manta de aire. Lo mismo pasa con el confort subjetivo de los individuos. Están más confortables con el método del burrito. Y finalmente, una medida algo más objetiva, que es la tasa metabólica de cada individuo. Viendo que con la metodología del burrito, la tasa metabólica es menor, significativamente diferente respecto al papel de burbujas y la tendencia respecto a la manta de aire. Bien, hemos visto ahora cómo aislar al paciente, cómo aislarlo térmicamente. En aquellos casos, insisto una vez más, en los que el individuo no tenga capacidad de generar calor, no tenga capacidad de termogénesis, tendremos que aportar calor exógeno. ¿Cómo lo podemos hacer con todas estas metodologías? Las separaremos en externas o no invasivas, internas o invasivas, y vamos a intentar desglosar todo ello. Por lo que respecta al recalentamiento externo activo, principalmente, dos metodologías descritas, Arctic Sun, mantas de aire, ahora lo veremos, con una eficiencia de entre 0,5 y 4 grados hora. El Arctic Sun, estoy seguro de que todos lo conocéis, son unos parches de aplicación cutánea por dentro de los cuales circula agua. Si a esa agua se le aplica un calor, ese calor será transmitido al cuerpo. Una eficiencia que nos ha mostrado de entre 1 y 3 grados hora. ¿Qué evidencia lo sostiene? Desafortunadamente, reporte de casos. Un primer reporte de un caso de 22 grados a 36 grados en 24 horas. Son unos 14 grados en 24 horas, estamos hablando de cerca de un grado hora. Es una tasa un poco limitada, pero parece que exitosa y evidentemente el paciente con buen pronóstico, por eso está publicado. En segundo lugar, el señor Eichmann, prácticamente lo mismo, 24 grados, en 24 horas llega a los 36, estamos hablando de unos 12 grados en 24 horas, por medio grado hora, más o menos, y el señor Eichmann es este de aquí, con el dispositivo en cuestión. Y el último, este llama la atención, os lo pongo por la rapidez, y el título ya lo dice, rapid rewarming. La rapidez que consiguen, que son 10 grados en 4 horas, en este caso estamos hablando de unos 2 grados y medio por hora. Lo que respecta a las mantas de aire, estoy seguro que todos la conocemos, de un uso más que habitual en quirófano o en torno de cuidados críticos. Tasas de entre 0,7 y 3,4 grados hora. En este caso ya no son reportes de casos, esto ya es una serie, son 16 individuos, a algunos de ellos se les aplica una manta, a otros se les aplica la manta de aire, la de abajo es textil, y parece que hay una clara diferencia con significación estadística a favor de la manta de aire. En este caso, otra serie de 9 pacientes, no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí que me gustaría que vierais las tasas de recalentamiento, la mejor de todas ellas 3,4, la peor de todas ellas 0,7, y curiosamente ambas dos parten de la misma temperatura de 26 grados. La temperatura media conseguida es de alrededor de los 2 grados hora. Y luego algo de lo que no hay evidencia científica, pero que en el entorno de nuestro hospitalario, probablemente es por lo que nos defenderemos, serán las mantas de calor químico, bolsas de agua caliente, o en el entorno hospitalario, es de especial uso las bolsas de orina, que se rellenarían de agua caliente y se aplicarían sobre la superficie cutánea. Para esto no nos impone más de evidencia. Vamos a ver qué hay al respecto del recalentamiento invasivo. El recalentamiento invasivo es el menos invasivo de ellos, y desafortunadamente también el menos efectivo de ellos. Lavado gástrico, lavado intestinal. El primer caso me llamó la atención, publicado en el año 1985, un experimento animal con 5 perros, en los que se compara una sonda esofágica dentro de la que circula agua caliente, frente al lavado gástrico. Sale claramente mejor, es el resultado de esta sonda esofágica, este es el lavado gástrico. Es eficiente, pero aparentemente lo es la sonda esofágica. A ese respecto, este artículo publicado a finales de 2017 por un grupo de trabajo polaco, en el que trabajan con esta sonda esofágica dispuesta a esa finalidad. Es una sonda esofágica con un circuito de agua, por el que se hace circular agua caliente, de manera que se calienta el organismo de una forma más o menos interna, y consiguen esta tasa. Es una mejoría de unos 10 grados en unas 15 horas, estamos cerca del grado a la hora. Y aquí en casa, ¿qué tenemos? Tenemos únicamente esta publicación de los doctores Coti Botella, del Hospital de la Fede de Valencia, en el que describen un caso de parada cardíaca de 3 horas de duración, y durante la ejecución de las maniobras de reanimación, recalientan con lavado gástrico y consiguen reanimar al paciente. ¿Qué precauciones debemos tener? Principalmente dos. La primera de ellas, el desbalance electrolítico que se produce. Parte de lo que nosotros instilemos en el estómago irá a regiones distales del tubo digestivo, y se absorberá obviamente si ponemos agua libre o suero fisiológico, independientemente del líquido que se use. Podemos provocar un desbalance electrolítico. Y en segundo lugar, la medición esofágica. Todos sabéis que la mejor medición, o la medición gol estándar, fuera del catéter de su amanz, es la medición de la temperatura en el tercio distal del esófago. Si tenemos la sonda de temperatura y al rado, en íntimo contacto, una sonda masogástrica por la que estamos estirando líquido caliente, probablemente calentará el termistor y nos falseará la medida, que es otra de las limitaciones y precauciones. En lo que respecta al catéter intravascular, su nombre es absolutamente descriptivo. Es un catéter que se coloca en posición intravascular y que calienta la sangre con tasas de eficiencia de entre 1 y 3 grados. Vamos a ver qué evidencia lo sostiene. He puesto este reporte de caso. En este caso sí que hay alguna serie, ahora la veremos, pero me parece interesante para ilustrar el fenómeno del after drop. Si os fijáis, este paciente llega al hospital con una temperatura de 23 grados. Se empiezan medidas invasivas y no invasivas de recalentamiento. Y lejos de mejorar, el paciente disminuye su temperatura corporal. Este fenómeno está conocido como after drop. Y en cuanto se coloca el catéter intravascular, vemos que sí que hay una mejoría efectiva y significativa de la temperatura corporal central. Estoy contento de presentar este artículo porque es el que tiene una mayor N de todos los que voy a presentar. Son 102 pacientes, de los cuales 49, casi el 50% han sido recalentados mediante el empleo de catéter intravascular. No únicamente el matéter, algunos de ellos han sido con terapia asociada, es un descriptivo únicamente. Y lo que vemos es que la tasa de recalentamiento, la media de todos los casos, es de 1,3. Pero sí que vemos que asociado, obviamente, a otras técnicas invasivas de recalentamiento, lavado pleural o peritoneal, pues la tasa de recalentamiento mejora mucho más. Hasta ahora hemos visto medidas invasivas. Ahora vamos a hablar de terapias de recalentamiento extracorpórea. La primera de ellas, de la que hablaremos, es la terapia de reemplazo renal continuo. Sabéis que es una terapia que trabaja bajos flujos, por lo que su capacidad de aporte de calor es limitada, cuanto menos. Y la evidencia que lo sostiene únicamente es un caso clínico. Os presento aquí los tres últimos reportes publicados. Hay 6, 7, 8, pero no hay ninguna serie ni disponemos de más evidencia. En lo que respecta a la hemodiálisis, un poquito mejor, trabaja con mayores flujos, tiene mayor capacidad de recalentar. En este caso vemos que tiene 10 grados en 4 horas, unos 2 grados y medio, parece que empieza a ser bastante, bastante eficiente. Un segundo caso en el que vemos 1 grado y medio. Y esta serie de casos, 4 casos recalentados con hemodiálisis intermitente, de los cuales 3 sobreviven, 1 fallece. Y las tasas de recalentamiento, la mínima 1,9, la máxima 2,8. En lo que respecta al lavado torácico, 1-2 grados hora. Imagino que conocéis la técnica. Se coloca un primer drenaje, un primer tubo pleural, el segundo espacio intercostal con línea clavicular media. Un segundo drenaje, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y lo que se hace es instilar por el primero de ellos, suero, entre 38 y 42 grados. Y se recoge por el segundo de ellos. Os presento este reporte antiguo, año 2004. Pero me resulta muy interesante ver que en aquella época, hace 15 años, lo que nos cuentan es que tiene el mismo pronóstico de supervivencia y neurológico, el empleo de esta técnica frente al empleo del recalentamiento con hemodiálisis o circulación extracorpórea. Y es por eso que a día de hoy, las recomendaciones actuales todavía nos recomiendan que si el centro en el que llega el paciente en situación de parada cardíaca hipotérmico no puede ser recalentado con terapia ECMO o trasladado a un paciente, a un hospital que puede ofrecer esa terapia, el recalentamiento preferible sería el lavado torácico con esta técnica. Esta es una técnica que además es un recalentamiento pleural, mediastínico, y por ende prácticamente podríamos decir que es un recalentamiento miocárdico, lo que podríamos decir que es un recalentamiento de dentro hacia afuera, muy mal dicho, pero sería ilustrativo, de manera que es la técnica que menos fenómeno de afterdrop tiene, lo que hemos visto antes, que al principio el recalentamiento puede caer la temperatura, con esta técnica es con la que menos ocurre. Y finalmente vamos a hablar del ECMO, como no podía ser de otra manera, es la terapia más indicada, podéis ver que eficiencia entre 4 y 10 grados, esto es otra liga del recalentamiento, y además puede ofrecer soporte respiratorio y o cardiovascular, de manera que es la técnica de elección para la hipotermia grado 4, que es aquella que está en parada cardíaca, y la grado 3 con estabilidad hemodinámica. Reportes de casos, decenas, probablemente centenares, en pulmén. Voy a hacer especial énfasis en dos, pues me gustaría compartir con vosotros la primera publicación de reanimación extracorpórea de un paciente, data del año 1970 y largo, el artículo está publicado en el 80, pero este caso es del 70 y largo, rapidísimo, que ya se lleve justo de tiempo, un hombre de 42 años, sepultado por una luz, durante 5 horas, lo rescatan a las 5 horas, en asistoria, con una temperatura rectal de 19 grados, y se decide no hacer maniobras. El equipo de rescate empieza a tener dudas, deberíamos reanimarlo, ¿no? Está frío, cuestión, a los 70 minutos por rescate, empieza maniobra de reanimación cardiopulmonar y lo intuban. Con la premisa de que quizá tenía alguna posibilidad, lo llevan al hospital, en el hospital se canula circulación extracorpórea, el ecmo de la cirugía cardíaca, y sin saber por qué, porque no lo entiendo y no lo explican, se decide hacer una esternotomía media para valorar la anatomía cardíaca en esa situación. El cirujano introduce la mano en el mediastino y palpa un corazón que lo explica como congelado. Empieza a hacer masaje directo, en 20 minutos, si os fijáis aquí, consiguen mejorar la temperatura hasta 36 grados, en ese punto el cirujano explica que el corazón empieza a tener un tacto más fisiológico, empieza a ser más blando, y el paciente empieza a fibrilar, se desfibrila y recupera un ritmo efectivo. Y lo más bonito de todo es que este paciente, que tuvo un accidente laboral, esto fue un accidente laboral, meses después pudo volver a incorporarse a su trabajo. Después de estar 5 horas sepultado, y por lo menos 70 minutos objetivados, de paro, sin maniobra. Y en segundo lugar, comentaros la reanimación más larga descrita hasta el día de hoy, publicada en noviembre de 2018 por un equipo italiano de rescate, dice aproximadamente 9 horas, concretamente son 8 horas y 47 minutos, de los cuales las primeras 3 horas y 45 minutos son sin ecu. Intentaría hablar del cronograma, pero voy muy pasado de tiempo a destacar quizá que el día 21 el paciente está extubado y con un CPC de un resultado, después de 9 horas de paro, entiendo que de ciencia ficción prácticamente. El ECMO es un desafío fisiológico, fisiopatológico y probablemente técnico también, en cuanto a la canulación, las tuberías, las conexiones, pero en este caso, en muchos casos, pero en el caso de la hipotermia especialmente, es un desafío el decidir a quién le implantamos la terapia ECMO, qué paciente en situación de parada cardíaca se puede beneficiar o no se puede beneficiar. Hasta el verano pasado, lo único que teníamos era una variable dicotómica, teníamos un valor de corte de potasio, si está por encima o por debajo, añadido al juicio clínico del médico, por supuesto, era lo que ayudaba a tomar la decisión. Afortunadamente, un panel de expertos europeos, estadounidenses y canadienses, liderados por el doctor Pasquier de Lausanne, generan este score. Este score al que todos tenemos acceso, de forma gratuita, en esta página web, rellenamos unos campos al respecto de las características que nos solicita el paciente y nos va a dar una probabilidad de supervivencia aquí abajo. Ellos establecen como punto de corte una probabilidad de supervivencia mayor o igual al 10%. Es decir, si la probabilidad de sobrevivir del individuo es mayor o igual al 10%, implantemos en la terapia ECMO. Con esto, tenemos una sensibilidad del 100%. Es decir, no dejaremos sin recalentar a nadie que habría sobrevivido. Pero la especificidad desafortunadamente continúa siendo del 50%. ¿Qué ventajas nos supone esto frente al valor dicotómico del potasio? Bien, de los que se iban a salvar, se van a salvar igual. Lo que sí que nos estalviamos son bastantes casos de recalentamiento frutiles. Y ya para acabar, de verdad, penúltima diapositiva, hablar de pronóstico en ECMO y en recalentamiento con ECMO es prácticamente imposible. A mi juicio, por un sesgo de publicación. Solo se publica lo que sale bien. Si yo cojo en PubMed reportes de casos, os traigo supervivencias del 100% y me voy súper contento. Estoy contento de que se haya publicado esta serie de un mismo centro de experiencias en 68 pacientes, de los cuales 18 sobreviven y 50 fallecen. Parece que hay un desequilibrio, desafortunadamente, a favor del éxito. Pero, si nos vamos a buscar aquellos pacientes en los que se descarta completamente la posibilidad de fallecimiento por asfixia, en los que estamos prácticamente convencidos que la situación de parada cardíaca ha sido secundaria y hipotermia, la supervivencia ya se equilibra casi prácticamente al 50%. Y muchas gracias por vuestra atención. Buenos días, mi nombre es Fernando Iglesias, gracias por invitarme a estar aquí a hablar de un tema que considero muy importante. El título del Bono en Ciudad de Ciudad de Ciudad es para la medicación de los rescates en medio hostil y, como tú sabes, los pacientes de montaña son un problema de salud emergente importante debido a la masificación de las actividades de montaña que llevan a un progresivo aumento de los accidentes y con ello cada vez más por desgracia muertos y heridos. Por tanto, los grupos de rescate son esenciales lo que queremos saber si la medicalización de los mismos es también igualmente necesaria. Para ello vamos a ver algunos aspectos en los cuales puede ser útil un médico o un enfermero en los grupos de rescate. Uno de ellos es la analgesia como sabemos la analgesia es un derecho del paciente más o menos de forma directa o indirecta está incluido en el juramento hipocrático en su autorización que es la declaración de Ginebra incluso la OMS destaca que es un derecho humano fundamental y también un estandar de calidad en la asistencia pero hospitalaria que muchas veces no se tiene suficientemente en cuenta. Pero, ¿qué ocurre en las montañas? ¿Se analgesia correctamente a las víctimas de accidentes? Pues aquí tenemos un artículo de John Bederton que es el presidente de la Comisión Médica de la CISDICAR que es una de las personas que más se ocupó de la analgesia en los rescates y que llevó a cabo un estudio en Tales Inglaterra donde quiso saber si se hacían las cosas correctamente. En Tales Inglaterra los grupos de rescate son mayoritariamente voluntarios aunque también pueden ser parte de los grupos de bomberos y las fuerzas aéreas y por lo tanto son de lo más variopinto puede tener sanitario o puede no tenerlo los sanitarios pueden haber enfermeras para médicos o técnicos y un 20% son sanitarios. Hay más de 50 gracias a que son voluntarios que llevan a cabo al año casi mil rescates con más de 500 víctimas atentidas. Tiene una particularidad de que allí el personal que no es sanitario puede tener capacidad para poder analgesiar a los pacientes gracias a este certificado el Casultiker Certifique que les habilita para administrar analgesia incluso pides potentes siguiendo un protocolo en buena parte gracias a John Gallardo. Aquí tenemos este estudio que lleva a cabo los pacientes atendidos entre 2008 y 2010 en Gales en la Terra en los cuales dio un formulario de los grupos de rescate para valorar qué grado de analgesia se podía conseguir. Inicialmente los pacientes cuando llegaba al grupo de rescate les preguntaban cuánto dolor tenían entre una escala de 0 a 10 e incluyeron a los pacientes que tenían cuatro más en esa escala que un dolor moderado o severo. Después de analgesia a los pacientes se hizo una valoración de la reducción de esa escala y de tal forma que a los 15 minutos que era justo cuando más o menos comenzaba la movilización y la transferencia quería valorar cuántos habían deseado para estos pacientes. Se consideró una analgesia efectiva al arqueograma una reducción de más del 50% de la puntuación iniciada. Se incluyeron a 52 pacientes procedentes de 17 grupos de rescate y se vio que el dolor que tenían esos pacientes era una escala de 8 sobre 10 de mediana. Se logró una analgesia efectiva en el 38% de los pacientes a los 15 minutos y de casi dos terceras partes a la transferencia. Tiene, como podéis suponer, este estudio un sesgo de selección porque lógicamente enviarán los resultados a aquellos grupos de rescate que mejoran analgesia y más interesados están en el tema de la analgesia. En cuanto a las estrategias en las áreas pues utilizamos todo tipo de estrategias desde el óxido nítrico a la analgesia oral a los opides administrados en todas sus formas vease intranasal vease de forma de absorción por mucosa oral intramuscular y los opides endovenosos. Y lo que nos interesa a nuestro propósito de la medicación de rescates es ver aquí en este cuadro donde se destaca según el tipo de sanitario el tipo de estrategia ampliada que los que más opides endovenosos usaban eran los médicos enfermeras o paramédicos. Se vio que la mejor estrategia analgesica eran los opides endovenosos y quienes más los empleaban eran los médicos y las enfermeras por lo tanto los que mejor lograban una analgesia efectiva que los pacientes accidentados. Otro aspecto muy importante es el soporte vital in situ al paciente. Todos conocéis la hora de oro de Cowley y la aplicación de las medidas de soporte vital avanzado al trauma. ¿Qué ocurre? Que debido a que a la urgencia de estos pacientes se vio que el soporte vital avanzado no mejora la supervivencia de estos pacientes cuando el centro útil está cerca pero en cambio si ya en las zonas rurales cuando ya está más lejos del centro útil si se vio que podrían ser útiles las medidas de soporte vital avanzado al trauma. Pero ¿qué ocurre cuando la víctima está muy lejos del centro útil tanto en distancia como en tiempo? Pues aquí tenemos este trabajo que comparó dos bases de datos en una de ellas es la Alpine Trauma Registry que es una base de datos que incluía pacientes coletraumatizados con la definición clásica del Iuris y Beretiscor mayor o igual de 16 y que eran pacientes localizados en las montañas en áreas no accesibles inicialmente de los Alpes y luego se fueron añadiendo más países como en Bretaña o Canadá. La otra base de datos que se comparó con la primera era la base de datos de pacientes coletraumatizados en Alemania en zonas suburbanas y suburbanas que también cumplían la misma definición de coletraum. Del Alpine Trauma Registry se incluyeron aquellos pacientes atendidos en el Tirol del Norte que está en Austria y el Tirol del Sur que está en Italia entre 2012 y 2013 y se compararon con los pacientes del Trauma Registry incluidos entre 2009 y 2012 que son todos los politraumatizados atendidos en áreas urbanas y suburbanas de Alemania. Se viran a los tipos de respuesta de agencias clínicas intervenciones realizadas y mortalidad hospitalaria. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues lógicamente muchos, muy pocos pacientes del Alpine Trauma Registry y muchísimos del Trauma Registry 94 frente a 11.020. Mecanismo adicional se incluyeron los dos trauma cerrado con la afectación principal de cabeza y toras pero el mecanismo adicional fue las caídas como es lógico en la montaña y los incidentes de tráfico como es más lógico en las ciudades alemanas. La demora existencial o sea el tiempo hasta la llegada de los equipos de rescate fue de casi una hora en los pacientes de la montaña 30-20 minutos en los pacientes alemanes. Aquí se vio los tiempos hospitalarios que son mucho mayores de los pacientes lógicamente atendidos en la montaña. La gravedad también era mayor en los pacientes atendidos en la montaña de 39 de IS en la montaña de 39.020. Las intervenciones de hospitalarios lógicamente fueron menos frecuentes en las situaciones y colocaciones de drenaje estorácico sabe diferencia siendo menor aunque no mucho menor llamar la atención más de un 40% de intubaciones en los pacientes atendidos en los Alpes y con una que no tiene una diferencia estadísticamente significativa con los pacientes atendidos en Alemania que tienen un médico en las ambulancias. El total de asistencia hospitalaria fue de casi dos horas en la montaña frente a poco más de una hora en los pacientes atendidos en las ciudades alemanas. En cuanto a la llegada al hospital los pacientes atendidos en la montaña estaban más inestables y muy dinámicamente con mayor hipotensión menor exceso de bases y más hipotérmicos aunque tenían un mejor nivel de conciencia. Entonces cuando se miró la mortalidad hospitalaria pues el resultado fue muy llamativo. Aquí tenemos que pacientes que estaban más graves en los pacientes atendidos en la montaña resultó que no había diferencias en la mortalidad hospitalaria incluso era menor aunque su indiferencia estadísticamente significativa en los pacientes atendidos en la montaña. Según esta conclusión el pronóstico de un paciente atendido en los Alpes era lo mismo que el de un paciente atendido en Berlín. Hay que decir que lógicamente la conclusión hay que tomarla en precaución porque son muy pocos los pacientes incluidos en el artíntra maravilloso. Y la conclusión de los autores es que esa falta de diferencia en la mortalidad se debía al soporte vital avanzado en situ. ¿Pero qué es exactamente lo que se hace en situ con estos pacientes? Pues aquí tenemos este otro artículo de Air Cermat que es uno de los principales servicios de rescate del mundo con base en Cermat en el Valle del Cervino que tiene los helicópteros de guardia que aunque cubre un bariano relativamente pequeño para los helicópteros hacen muchísimos avisos al año. Cuenta con piloto cubista paramédico y rescatador con formación de suportividad básica y médico intensivista o anestesista. Entonces en este trabajo se miraron los avisos atendidos entre 2010 y 2016 en los que se hizo la actual y se incluyeron aquellos que tienen una cascora mayor o igual de 3 en una cascora que es un escore que valora la gravedad muy usada en los pacientes atendidos por los helicópteros y un menor de 3 indica pacientes que requieren ingreso en el hospital pero que no tienen riesgo vital. Cuatro sería pacientes con potencial riesgo vital como por ejemplo una partida pélvica cinco pacientes ya inestables en el momento de la asistencia y seis pacientes sin parada cardíaca o parada cardíaca inminente. En ese trabajo se miraron el mecanismo y patrón lesional la gravedad y la asistencia atrestable. 842 pacientes fueron los que se incluyeron y de ellos el 30% eran pacientes graves o potencialmente graves el 90% de ellos traumáticos. En un 10% del total de los pacientes se llevaron a cabo intervenciones emergentes in situ como son la intubación el trenaje torácico la RCP la utilización de drogas o la ventilación con ambu. Aquí tenemos desglosados las intervenciones y se ve que casi todas ellas eran antes de la curva. Recordemos que estos pacientes eran únicamente los que se rescataron con curvas que implica que el helicóptero no puede aterrizar en el lugar y solo baja el rescatador y el médico. El 5% de los pacientes necesitaron una resucitación agresiva con más de mil centímetros cúbicos de sueros y un 17% necesitaron analgesia a dosis altas que es analgesia con más de 200 microgramos de fentanilo o más de 50 miligramos de ketamina. Como liberación es falta el segmento hospitalario para conocer la mortalidad de estos pacientes y que se ve que las conclusiones de los autores son que estos procedimientos emergentes son relativamente frecuentes en las personas accidentadas en la montaña y que no solo es necesario un sanitario in situ sino un sanitario con una experiencia importante en estas técnicas que hay que llevar a cabo en el medio hostil. Como opinión de los autores aunque no sea una conclusión dice que el sanitario en el lugar puede facilitar el rescate y aumentar la seguridad de la víctima. En cuanto a las patologías aquí hay otros más artículos en los cuales se ve que las intervenciones de los accidentados en la montaña tienen una frecuencia que hay que tener en cuenta y que lógicamente si se llevan a cabo es porque hacen falta tanto que es un medio hostil y que lógicamente si existe una posibilidad de no llevarlas a cabo no se hace por lo tanto cuando se efectúan estas intervenciones es porque son estrictamente necesarias. En cuanto a las patologías médicas son cada vez más frecuentes porque cada vez hay más practicantes de actividades de montaña que tienen una mayor edad y peor condición física y técnica. Se ve aquí que en estos artículos un 10% de los pacientes rescatados en montaña tienen patologías no traumáticas sobre todo cardiovasculares en un 25% de casos en este estudio que llevaron a cabo en Nueva Zelanda. Aquí tenemos el caso de un señor montañero que estaba subiendo un monte de Estados Unidos y que tuvo un infarto de construcción de la coronaria derecha. Este señor tuvo la suerte de que llegara al guarda forestal aplicara el dehesa que dio dos descaras se le vea la parada cardíaca y se recuperó sin secuelas neurológicas después de hacer un cateterismo. Este artículo incide en la importancia de medicalizar no solo los rumos de rescate sino también formarse necesariamente y dotar de medios a los primeros intervinientes. En España, en Aragón, se revisó también la patología no traumática tendida por el rey medicalizado por el 061 de Aragón entre 2010 y se vio que el 8% de los pacientes tenían patologías médicas pero en los últimos años esa proporción era del 2%. Principalmente la patología relacionada con el medio, es decir, patología ambiental como, por ejemplo, disertar hidratación, desfallecimientos, hipotermias y patologías potencialmente graves como el golpe de calor. La segunda frecuencia fue la patología cardiológica y de estos la tercera parte eran pacientes en muerte súbita y la segunda tercera parte síndromes coronarios agudos. Es decir, problemas potencialmente graves que pueden requerir que cuanto antes tengan capacidad de desinviación. Cuando se habla de sanitarización de los rescates hablan de los costes que pueden parecer muy altos pero en este trabajo que analizó el verdadero coste de los rescates medicalizados y su implicación en los costes sucesivos se vio que efectivamente cada rescate puede costar entre 30 y 30.000 euros. Este trabajo llevado a cabo en Aragón pues vio que se hacían 400 o 50 de 400 o 500 rescates al año en Aragón pero que el coste total de estos accidentados era de 50.000 euros. Es decir, el rescate era sólo el 5 o el 10% del coste total del accidentado. Pero si se ve que después de la medicalización del rescate en Aragón se redujo la mortalidad en más de un 60% pues se ve que estos costes pues ya no son tan importantes. El montañero el perfil de montañero que se accidenta en Aragón es un señor de 42 años con estudios superiores y que trabaja. Si suponemos que por ejemplo tiene una fractura pélvica en la montaña este señor y que requiere un ingreso de 40 días con una baja de 4 meses de una rehabilitación de 4 meses y una baja de 6 meses se ve que si bien su rescate costó 15.000 euros los costes sanitarios posteriores y los costes de tiempo trabajado perdido son de más de 200.000 euros es decir que estos costes son mucho más importantes y que a lo mejor pequeñas mejoras en estos días de ingreso días de baja días de rehabilitación pequeñas mejoras de la existencia que pueden reducir estos días pueden suponer un ahorro muy importante porque la vista cifra es muy grande. Volviendo al coste de los fallecidos se ve que si este señor hubiera muerto se hubiera perdido más de 800.000 euros por los años laborales de vida que ya no va a tener y se calculó en otro estudio que el valor que previene un fallecimiento es de más de un millón de euros es decir que el ahorro solo el ahorro solo en los fallecidos evitados de la gestión de Aragón suponen un ahorro de más de 175 millones de euros eso sin contar la morbilidad evitada que es mucho más difícil de cuantificar. Tanto otra forma de justificar la medicación de los rescates es por los resultados a largo plazo. El grupo de rescate de servicios de emergencias del Principado de Asturias funciona desde el 88 y cuenta con dos rescatadores que son técnicos piloto y médico en una guardia de presencia física que llevan a cabo todo tipo de misiones tanto SAR como ENS en montaña y medio rural en mar sustituyendo a la UIMO en zonas rurales y también haciendo trabajadores sedentarios. En este trabajo se hizo un seguimiento de todos los avisos primarios sanitarios atendidos durante 2016 valorando tiempos de respuesta a intervenciones en el lugar de supervivencia indicación de cirugía urgente de supervivencia en alta y supervivencia al año con la presencia de secuelas. Se atendieron a 153 pacientes con un tiempo de respuesta de solo 31 minutos de media y se vio que eran pacientes graves porque en la tercera parte tenemos una cascora de mayor o igual a cuesta de pacientes graves o potencialmente graves y también contra los resultados que eran pacientes que también pueden ser totalmente graves. El tratamiento en el sitio era similar a lo que descrito anteriormente con algunas técnicas como intubación en un 7% la animación en un 4% la noticia como piúdes en un 30% que requieren de un sanitario en el lugar. La supervivencia fue de 95% la tercera parte de los pacientes fueron rescatados con grúa y casi todo se llevaron a un hospital de 76 minutos de media desde que se activa el helicóptero hasta que llega al hospital. Es decir, este es un recurso totalmente autónomo que presta la asistencia sanitaria en situ realiza el rescate y traslada al centro útil sin ruptura de la continuidad de la existencia unos tiempos que en algunos casos supusieron para algunos pacientes como en matomas durables y en patologías dependientes del tiempo la diferencia entre sobrevivir o no. En el seguimiento hospitalario que a mi cruz es el principal valor de este trabajo un 18% de los pacientes tienen signos de gravedad para la llegada al hospital y probablemente alteración de la conciencia. Un 15% de los pacientes que irán en cirugía urgente mayormente reducción de fracturas y osteosíntesis aunque también hubo varias vacaciones de matomas cerebrales expansivos cirugías zolácicas y cirugías por afectación de gisera abdominal. El 40% de los pacientes ingresaron 17% del total en lúbico una estancia media de 7 días y una estancia total en el hospital de 16 días de media de ingreso. Este otro dato es muy llamativo que el 91% de los pacientes que estaban vivos a la llegada del licortero volvió a casa vivo. Es decir, 9 de cada 10 pacientes que se atendieron pudieron sobrevivir a la alta hospitalaria. Y de ellos pues más del 80% estaban libres de secuelas al cabo de un año y casi el 90% no tenían secuelas graves. Y las secuelas leves principalmente como había muchas fracturas de extremidades inferiores eran dificultades para la marcha y dolor en la espalda. ¿Por qué se justifica entonces la medicación del grupo de descarte? Pues en tramas leves como fracturas que no afectan a la enfermedad no tienen un obstico grave por la analgesia. A los traumatizados graves por el suporte vital avanzado debido al número de intervenciones emergentes en el lugar y a las largas distancias y las patologías médicas del sanitario sirve para identificar las circunstancias dependientes como síntomas coronarios agudos sobre todo los que tienen elevación de ESP para llevarles a la desfibrilación y la traslado inmediato a un centro útil para la repercusión coronaria que igual que los sustos también puede requerir una trompetonía mecánica o una hiperonolisis. Y en todos los tres grupos la medicación de los descartes consigue aumentar la seguridad de la medicina. De alguna forma la medicación de los rescates acaba este proceso que empezó en los 80 cuando había una alta mortalidad por politramas y por enfermedades cardiovasculares que llevó a que se sacara el soporte vital avanzado de los hospitales y se llevara mediante la sub-móvil a cualquier sitio de alguna forma la medicación de los rescates acaba este proceso llevando el soporte vital avanzado a cualquier parte donde se encuentre el paciente para conseguir una currícula universal total y una equidad de asistencia llevando al paciente lo que necesita en este caso el soporte vital avanzado porque en fin de cuentas los pacientes tienen derecho a asistencia allí donde se encuentran. Por ello como conclusión la medicación de los rescates puede controlar el dolor de las víctimas que se ingresen una mortalidad y protección de coches sanitarios y humanos. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero agradecer la invitación por estar aquí entre todos vosotros. Me corresponde a mí hablar un poquito del tema de la investigación alrededor del tratamiento in situ de las patologías por altitud y las patologías por congelación. Lo primero que quería transmitir es como bien ha dicho el doctor Soteras la dificultad que tenemos dentro del medio de la investigación de reproducir lo que luego nos encontramos sobre el terreno. Quiero decir que normalmente son patologías asociadas al ambiente y el ambiente no solo tiene un hándicap para la fisiología humana normal sino que tiene varios. Entonces veréis que muchas veces la aplicación clínica cuando hablamos de medicina expedición o de ya lugares bastante remotos donde tenemos poquitos pacientes y tenemos poquitas personas con capacidad de recoger datos de una forma fiable a veces nos aventuramos a poner en práctica ciertas medidas terapéuticas que yo opino que en el medio hospitalario pues quizás no seríamos tan valientes y esperaríamos a tener una evidencia mayor. hago un pequeño repasito de la fisiología de cada patología muy rápido por no extenderme pero simplemente supongo que todo el mundo está familiarizado las congelaciones como patología local que son lesiones causadas por la muerte celular son secundarias a la exposición del tejido a bajas temperaturas por debajo del punto de congelación de la piel intacta que se estima alrededor de 0,5 grados bajo cero evidentemente sin la protección adecuada sabéis que el tema de la protección en patología por el frío es el recurso mejor que tenemos como seres humanos para protegernos y durante el tiempo suficiente es una patología tiempo dependiente que se basa en tres mecanismos ampliamente conocidos tienen que ver con la vasoconstricción extrema veréis que aquí también ya se solapa con el tema de la hipoxia donde encontramos reacciones muy parecidas y a la formación física de los cristales y un tema importante que es cuando nosotros aplicamos el tratamiento o cuando el paciente se recalenta de forma espontánea tenemos una parte de la muerte celular debida a la trombosis y la isquemia en un endotelio dañado lo que supone la repercusión y el componente inflamatorio todo ello nos lleva a la muerte celular que esto lo que el doctor Cossi aportó a mi entender de una forma muy realista porque en las publicaciones clínicas en montaña muchas veces nos encontramos en que si son muy rigurosas a nivel investigador a veces son poco permeables con la práctica diaria del profesional que está allí el doctor Cossi tenía un perfil a mi entender muy interesante como profesional porque era investigador era clínico pero además era guía de montaña entonces eso le confería pues un sentido del realismo que luego en sus artículos pues se permeabilizan mucho como es la propuesta que hizo de esa clasificación que puede parecer muy burda pero al final es muy útil es una clasificación topográfica de las congelaciones que viene a reflejar que cuanto más proximal es la lesión inicial más probabilidades tenemos luego que hospitalariamente por este paciente vaya un poquito peor o que tenga secuelas como son las amputaciones no me voy a detener mucho en esto a lo que vamos que es el interés de esta charla es el tratamiento in situ y hace tiempo que se propuso por parte de la ICAR y otros organismos que tenía que hacer el montañero o la persona cuando se encuentra con una sospecha de congelaciones se basan pues en yo creo que en conceptos pues bastante obvios para todos en intentar recalentar con el compañero si no hay contraindicación administrar fármacos que tienen como objetivo pues reducir esa inflamación y sobre todo pues producir un pelín de vasodidratación y evidentemente pues tenemos en el contexto de la actitud pues intentar revertir esa hipoxia que puede empeorar pues el estado general del paciente y sobre todo el tema de la vasoconstricción en cualquier caso en Alaska que tienen una amplia experiencia en temas de perdón de patología por frío propusieron una una clasificación que tiene mucho que ver con la temporalidad desde luego si hacemos una el este esta primera actuación por parte del paciente él recupera la sensibilidad al haber estado recalentando sus manos pues en la axila del compañero tenemos que asumir que hay un fallo en la prevención es decir si esta persona sigue expuesta evidentemente pues probablemente va a tener problemas actuamos en consecuencia si esta primera atención no consigue revertir estos síntomas si os fijáis entramos en dos conceptos que para mí son muy interesantes uno es cuánto tiempo tengo yo de espera para llegar al hospital si es un tiempo que se considera asumible como son en este caso el punto de corte son las dos horas ya os digo que la evidencia exacta es difícil de determinar si podemos conseguir esto optamos por la evacuación es decir sabemos que cuanto antes recalentemos a un paciente mejor pronóstico va a tener esto sí que hay mucha evidencia pero el recalentamiento in situ de esa lesión o recalentamiento rápido si nos tiene que hacer retrasar el poder acceder a tratamientos más efectivos y digamos de una calidad superior por el hecho de llevarse a cabo en un medio hospitalario optamos por ese traslado y limitamos digamos el esfuerzo in situ en el caso de que el retraso sea mayor a dos horas y a la segunda cuestión que se plantea siempre esto ya es un mantra en el tema de las congelaciones es si este paciente tiene el riesgo de volver a recongelar una lesión que se recalenta o se recalenta parcialmente donde ya hay este componente diframatorio por este flujo que tenemos de sangre que llega al endotelio lesionado si se recongela eso sí que ya las consecuencias son devastadoras con lo cual en la toma de decisiones in situ este es un tema que se tiene muy en cuenta si bien es cierto que no siempre podemos ser muy categóricos con esto en nuestro medio pues quizá un poquito más en nuestras montañas aquí cercanas pero cuando estamos ya en lugares ya más alejados o realmente remotos no es tan evidente estar firmemente convencidos de que esta persona pues en un transcurso de un rescate de 24-48 horas según donde estemos pues no pueda suceder a veces nadamos en unos limos el tratamiento in situ se basa básicamente en el recalentamiento rápido cuando se habla de recalentamiento rápido se habla de sumergir la extremidad porque eso no al final es lo que más se congela en agua tibia 37-39 grados se puede añadir una solución antibacteriana y evidencia al respecto lo que es que a veces logísticamente no es posible ha habido digamos escuelas o tendencias que han optado por añadir oxígeno al agua evidentemente lo que aquí nos puede parecer bastante sencillo en algunos lugares es bastante complicado el hecho de mantener de forma constante una temperatura para recalentar a los pacientes no es tan evidente según que medios movimiento activo la higiene y el tratamiento del dolor que es algo que sobrevuela siempre cuando hablamos de patología en montaña pues la calidad del tratamiento del dolor desde luego es un hándicap y es algo bastante prioritario así que si bien es cierto que durante el recalentamiento el informar al paciente del probable empeoramiento macroscópico y clínico es importante porque es más el hecho de que haya un empeoramiento clínico es decir que haya un componente inflamatorio que cambie la coloración es un signo de buen pronóstico y ya cuando entramos a las medidas farmacológicas que yo creo que es el punto de interés de esta charla por supuesto hay que mejorar el estado general del paciente la rehidratación la analgesia ya sí que se han hecho varios estudios donde se tiende a dar y por qué no ir ahora a estas dosis normalmente se termina dando ya 400 miligramos cada 6 horas o aspirina hay como dos escuelas los americanos pues tienden más y tienen sus evidencias a favor del ibuprofeno los europeos pues quizá atendemos más a la aspirina pero bueno el gel de aloe vera tópico también hay bastantes estudios que justifican su uso como vasodilatador local habría que ver que realmente qué tasas de recalentamiento supone esa vasodilatación por un agente tópico de esto no tenemos estudios todavía el oxígeno en el paciente hipóxico sí que ya hay bastantes publicaciones bueno bastantes un par de publicaciones que hablan de el componente de la hipoxia sobre el pronóstico de las congelaciones es decir esta vasoconstricción periférica que yo tengo por la disminución de la presión de oxígeno puede empeorar y se ha visto que empeora las lesiones por congelación ¿vale? desde la gel de ampollas en la hipernes subcutánea sí que es algo que clásicamente se había usado mucho y recientemente pues ya se describe necesaria solo cuando tenemos riesgo de trombosis venosa profunda pues porque el paciente se ha congelado un miembro inferior y tiene que estar en reposo la tibioterapia se reserva exclusivamente a los casos en los que hay riesgo infeccioso esto son congelaciones ya graves en la necesidad de evacuación sí que en grado 1 que son lesiones ya más leves sí que tenemos que tener precaución al riesgo de recongelación pero bueno no es inminente el tema del rescate inmediato en el grado 2 sí que ya se recomienda el abandono en la actividad sin evacuación urgente esto es para mi un modo de entender una de las decisiones más importantes del profesional cuando está in situ en un lugar remoto este paciente necesita ser evacuado con todo el problema logístico que esto supone o no es muy difícil basarnos en guías clínicas es muy difícil meter en el mismo saco a todos los pacientes que se congelan entonces bueno tiene mucho de arte yo creo este tema grado 3 y grado 4 sí que ya estamos en urgencias médicas que son tiempo dependientes como veremos más adelante bueno nosotros tenemos un estudio con 92 pacientes que es una N pues bueno que no está mal por ser tema de congelados la verdad es que nos costó unos años recoger toda la muestra al final es un retrospectivo la calidad estadística siempre en este tipo de pacientes pues bueno es la que tenemos y al final lo que observamos que para mi es de los temas más interesantes es que el tiempo transcurrido desde la primera atención desde la lesión desde que el paciente se da cuenta de que está lesionado que a veces no es lo mismo y sobre todo en altitud esto es muy difícil de determinar hasta que conseguimos la primera atención no hablo de primera atención hospitalaria sino de primera atención in situ de la que hablábamos antes determina mucho muchísimo el pronóstico de esta lesión es decir todo lo que clásicamente teníamos asumido de que grado 2 pues tenemos un nivel de amputaciones del 40% en grado 3 va subiendo y demás parece que con ciertos cambios en las primeras atenciones y sobre todo con una reducción en el tiempo hasta nuestra atención consigue muchas mejoras si os fijáis mira tenemos las personas que no requirieron amputación es decir se congelaron pero al cabo de un año cuando hacemos otra vez el feedback a ver como siguen clínicamente y no han requerido amputación tardaron menos de 24 horas en recibir una primera atención de calidad fijaros que los los pacientes que si requirieron amputación ya se pasan o llegan prácticamente a las 48 horas 42 horas en este caso con lo cual para nosotros fue el factor que tenía más fuerza pronóstica para decir a un paciente que se congela que a veces es bastante universal a partir de ciertas altitudes que probabilidad tenía de que el pronóstico fuera malo considerando un mal pronóstico el hecho de que te tengan que amputar hay una influencia intrínseca muy difícil de dilucidar entre el tiempo de evacuación y la altitud es decir cuanto más alto estoy normalmente estoy en cordilleras donde los servicios de rescate tienen un tiempo si es que existen mucho más largo de atención entonces es muy difícil de saber si esto es debido a la altitud si es debido solo al tiempo en el que tardamos en recalentar pero en cualquier caso lo que hablábamos antes de la patología a tiempo dependiente parece que cobra una importancia superlativa teniendo en cuenta esto el doctor Cossi como hablábamos antes propuso por qué no llevamos la evidencia que tenemos ya en el hospital de los tratamientos novedosos de las congelaciones que están consiguiendo unas tasas muy muy buenas pronósticas por qué no trasladamos esto a los campos base por qué no nos llevamos esto y lo hacemos pues con un tiempo de respuesta muchísimo más rápido y con una calidad asistencial muchísimo mejor esto al principio yo misma me puse las manos a la cabeza porque son tratamientos realmente agresivos y es difícil imaginar ese escenario pero bueno pues ellos batallaron por este tema y tienen una serie de publicaciones que son interesantes una de ellas trata de de los bloqueos periféricos que esto es algo que está muy muy estudiado a nivel hospitalario también a nivel yo creo prehospitalario en los que trabajáis en medios españoles o europeos pues también parece que es algo que va hacia adelante han conseguido muy buenos pronósticos con los bloqueos con una doble función una es la analgésica y la otra es la vasodilatación que genera pues el hecho del bloqueo simpático vale bueno y luego ya tenemos el tema del hiloprost el hiloprost es un vasodilatador sobre todo en el hospital de Chamonix tienen mucha experiencia de uso ya la última publicación creo que consta de 81 pacientes unos pronósticos en congelaciones severas de grado 4 buenísimos a nivel de amputación con una calidad funcional posterior del paciente muy muy buena para el uso de las extremidades está establecido las dosis el como titular como monitorizarlo a ver y el RTPA vale la trombolisis también se ha usado ampliamente con una ventana terapéutica un poquito más corta quiere decir que si el paciente se ha congelado y ha pasado más de 24 horas ya no es subsidiario este tipo de tratamientos tratamientos como hablábamos antes muy muy efectivos y ellos lo que plantearon fue por qué no hacemos trombolisis sobre el terreno y tenían dos experiencias en el K2 una salió bien la otra salió mal salió mal me refiero a que el paciente se ha amputado igualmente pero se aplicó de forma segura teniendo en cuenta de que no tuvieron efectos secundarios sobre el terreno parece ser en estos dos contextos en el Ilopros tenemos una ventana terapéutica un poquito más amplia 48 horas ahora recientemente se ha publicado otro estudio que ya lo amplían a las 72 y consiguen muy muy buenos resultados el Ilopros tiene la ventaja a mi entender que no hace falta una monitorización tan intensa como en el caso de la trombolisis sobre todo hay que controlar temas tensionales y digamos el confort del paciente a nivel de síntomas gastrointestinales y demás la trombolisis y las cosas van mal pues pueden ir muy mal entonces lo que os decía antes de la evidencia está publicado ha permeabilizado a todas las guías clínicas yo creo que debemos de ser prudentes porque bueno tenemos la evidencia que tenemos tenemos la experiencia clínica que tenemos que es muy limitada es muy prometedor veremos con los años y con el tiempo si esto realmente es una realidad o nos trae más problemas que ventajas el tratamiento subletalario ya está más que estudiado y publicado vale se basa también en lo que hablábamos ahora la iloprostida la trombolisis simplemente os quería mencionar aquí el tema de la ventana terapéutica cuando son menos de 24 horas y que se intenta si hay posibilidad de angiografía arterial pues hacer una angiografía diagnóstica y terapéutica a la vez con el trombolítico si ya se ha pasado esa ventana se tiende más al iloprost ya con unas infusiones pues más largas en el tiempo cambiamos totalmente ya de de patología vamos a centrarnos en la patología por actitud la actitud es cierto que podemos en el laboratorio reproducir de una forma más o menos sencilla el impacto fisiológico que supone la hipoxia sobre el ser humano ha tenido mucho interés dentro del mundo de la investigación el tema de la hipoxia porque la hipoxia al final reproduce digamos una situación clínica muy frecuente entre nuestros pacientes la isquemia es hipoxia la sepsis es hipoxia entonces es muy curioso como el ser humano está absolutamente preparado para enfrentarse a situaciones de baja presión de oxígeno como es capaz de transducir genéticamente un montón de cambios fisiológicos para conseguir unas adaptaciones que hay modo de entender son absolutamente fascinantes entonces aquí sí que tenemos un poquito más de terreno trabajado no nos podemos olvidar de que como una patología ambiental que es pues hay que ponerla en el contexto en un contexto en el que no sólo va a haber una disminución de la presión de oxígeno sino también va a haber menos humedad también va a haber más frío intrínsecamente al hecho de estar más arriba entonces digamos se juegan varios partidos a la vez a nivel de retrofisiológico la atmósfera sabéis que es una capa gaseosa compuesta por varios gases de los cuales pues nosotros el oxígeno lo usamos sobre todo para el metabolismo celular que la la población de oxígeno no varía con la latitud que sí que varía es la presión atmosférica la columna de aire que está por encima de nosotros conforme nosotros vamos subiendo esa columna de aire es menor esa presión es menor y al final esto se traduce y no me voy a extender en esto en que la presión en toda la cascada del transporte de oxígeno hasta llegar a la mitocondria cada vez es menor entonces si nosotros partimos disculpad de una presión atmosférica a nivel del mar hasta que llegamos a la presión mitocondrial digamos que la pendiente de esa cascada es más pronunciada es mucho más sencillo que el agua fluya a través de ella es mucho más sencillo que el oxígeno permeabilice a nivel mitocondrial que nosotros podemos llevar a cabo nuestras funciones fisiológicas normales cuando esta presión de la que partimos como podría ser por ejemplo en la cumbre del Everest que nos situaríamos en torno no veo bien porque no llevo gafas pero en torno aquí este desnivel sería mucho menor con lo cual sería mucho más difícil la difusión por gradiente ¿vale? esto al final lo que nos supone es un reto fisiológico superlativo si nos fijamos en la hipoxia aguda esto está ya bastante bastante masticado sobre todo con el descubrimiento hace ya unos cuantos años del factor inducido por la hipoxia que fue bueno pues algo bastante revolucionario muy interesante a nivel de investigación que nos permite traducir que es lo que sucede en el cuerpo cuando se expone a la hipoxia tenemos unos mecanismos agudos neurales muy caros energéticamente pero muy muy efectivos en la hipoxia aguda que se traducen en una serie de mecanismos rápidos de rápida respuesta y luego ya tenemos una transducción genética que con el paso de los días y de las horas pues va generando unos cambios que son más económicos para nuestro cuerpo y más a largo plazo pues como podría ser la motor de la hidropoyesis la enziogénesis y demás cuando estos mecanismos fracasan y no solo fracasan sino cuando hay una digamos una mala adaptación del paciente hay pacientes que tienen una susceptibilidad pues hacer una vasoconstricción hipóxica pulmonar exagerada en respuesta a la a la a la la exposición a la hipoxia quiero decir que no es que haya buenos aclimatadores y malos aclimatadores sino que hay pacientes que simplemente reaccionan de forma exagerada entonces se pasan de frenada por decirlo de alguna manera y nos presentan patologías en un cortito plazo de tiempo y esto se traduce en un abanico de patologías perdón que no vamos a repasar ahora de una forma muy extensa pero bueno la primera de ellas por ser la más frecuente me paro un poquito es el mal agudo de montaña sabéis todos que es una enfermedad benigna que tiene una alta variación interindividual aunque ya sabemos que la respuesta ventilatoria hipóxica condiciona mucho el hecho de que el paciente vaya a desarrollar luego patología también sabemos que el mal agudo de montaña probablemente tiene la misma base de fisiopatología que el edema cerebral de la altitud entonces bueno puede ser que esto si sigue evolucionando nos dé problemas ya realmente serios y sabemos que depende sobre todo del tiempo que le hemos dado al cuerpo a que aclimate el score el score de Lecluis es el score diagnóstico que ha habido clínico clásicamente el año pasado sufrió un ligero cambio que se basa básicamente en la capacidad de descanso nocturno se ha visto que es universal con lo cual era muy difícil establecer una escala diagnóstica que tuviera en cuenta un parámetro que le pasa a casi todo el mundo con esta altura simplemente pues mencionar que esto ha cambiado que se ha quitado ese parámetro y se mantiene pues el dolor de cabeza como algo como un síntoma guía los síntomas gastrointestinales que pueden ser desde las náuseas hasta la disapetencia por ciertos nutrientes perdón la fatiga desproporcionada al ejercicio físico que se está realizando esto se puede reproducir en el laboratorio con una ergometría es muy interesante pero bueno tiene también su hándicap el consumo máximo de oxígeno pues es mucho menor en los pacientes que están en altura con lo cual saber si eso forma parte del espectro patológico o es su digamos su techo de potencia aeróbica máxima es complicado bueno en cualquier caso aquí ya tenemos bastante más evidencia en el tratamiento del mar agudo de montaña los síntomas se intentan tratar a nivel de confort del paciente si bien es cierto que si nosotros enmascaramos un poquito cómo está el paciente o cómo está de aclimatado el paciente luego es complicado decidir cuando puede seguir subiendo o no entonces siempre se es partidario de ser bastante restrictivo con el tema del tratamiento de los síntomas porque nos impide monitorizar si ya está preparado para seguir subiendo o no o necesitan unos cuantos días más reposo e hidratación la hidratación siempre sobrevuela en temas de altitud y en temas de congelación es importantísimo sedantes y alcohol que nos puedan disminuir esa respuesta ventilatoria durante el sueño por supuesto hay que evitarlos acetazolamida está ya muy pautado está muy estudiado funciona muy bien 250 miligramos cada 12 horas hay personas que lo usan a nivel preventivo yo creo que esto no entra dentro de nuestro interés la dexametasona se reserva para casos realmente graves o para casos donde no tenemos muy clara dónde está la frontera entre que este paciente esté desarrollando un edema cerebral de la altitud o no el descenso es algo a considerar cuando los síntomas persisten más de dos o tres días en una misma altitud pues bueno bajamos un poquito probablemente va a mejorar pero en cualquier caso no es una indicación primaria quiero decir el tratamiento conservador pues sigue siendo el gol de estándar esperar un poquito darle tiempo a ese cuerpo a esa respuesta a que consiga aclimatar al estímulo hipóxico el edema pulmonar de la altitud ya damos un pasito más entramos en la patología ya realmente maligna realmente que nos tiene que asustar tenemos una mortalidad de en torno al 44% 50% según las series sí que sabemos que con tratamiento esta mortalidad se reduce muchísimo se reduce alrededor del 6 del 5% con lo cual tenemos fármacos bastante inocuos que funcionan muy bien los síntomas son muy similares a lo que sería un edema cardiogénico pero hay que tener en cuenta que el origen no es cardiogénico es esta vasoconstricción parcheada lo cual tiene bastantes implicaciones en cuanto al tratamiento que se le da al paciente nunca damos diuréticos y son personas con un volumen deflexionado vale sí que el descenso tiene que ser inmediato en la oxigenoterapia altos flujos es otra de estas cosas que hablábamos antes que la teoría está muy bien pero la práctica a veces es un poco complicada pues por falta de recursos y de mantener una oxigenoterapia pues tan a flujos tan altos la posición semi incorporada el uso de la cámara hiperbárica evidentemente pues si quitamos el problema el estímulo hipóxico pues mejoran clínicamente lo que no nos debería es de retrasar la evacuación el vasodilatador pulmonar a día de hoy es el que ha sido más ampliamente usado tenemos unas respuestas muy buenas nifedipino disculpad en formulación retar cada 12 horas muy cómodo de usar si bien dentro de nuestro grupo de investigación se ha estado estudiando otras alternativas como puede ser el silderafilo el tadalafilo bueno a día de hoy el tadalafilo se ha aceptado como indicación no se puede combinar con el nifedipino yo soy bastante conservadora en el sentido de que si ya tenemos un fármaco que nos funciona allá arriba pues está muy bien como está para hacer pruebas pero bueno en cámara hipobárica pues se ha visto que tiene buenas respuestas el silderafilo solo se ha aceptado disculpad el salmeterol solo se ha solo se ha aceptado a nivel de prevención vale no de tratamiento veréis que hay algunas publicaciones últimamente al respecto pero bueno más a nivel preventivo que a nivel de tratamiento y el edema cerebral de latitud y ya termino con esto es una entidad clínica que tiene mucho que ver con el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica se traduce en síntomas neurológicos síntomas neurológicos que no tenemos en el mal agudo de montaña en esta patología benigna que decíamos antes que la frontera entre uno y otro pues puede ser dificultosa al final cuando aparecen síntomas neurológicos cuando yo puedo ver lo que le está sucediendo al paciente no es que él me cuente que le duele la cabeza o que le cuesta de dormir sino que yo veo que hay una ataxia yo veo que hay alteraciones en las de conciencia allí ya es cuando podemos determinar fehacientemente que tenemos una edema cerebral y activar un servicio de emergencias con todo el problema que eso supone según donde estemos en que macizo estemos vale sí que tenemos una alta mortalidad decir dos días para mí es pasarnos de optimismo normalmente pues desde que empiezan los síntomas hasta que realmente tenemos un paciente muy muy crítico pues pasan pocas horas el descenso es imperativo la dexametasona por ahora es la herramienta terapéutica gol estándar que hay no hay ninguna publicación que nos dé alternativas a esto hay altas dosis 8 miligramos con la vía de administración pues la que podamos o la que veamos mejor para las condiciones del paciente y luego sí que necesitan un tratamiento de mantenimiento por supuesto el oxígeno suplementario pero en cualquier caso el descenso es imperativo muchas gracias por vuestra atención bueno pues empezaré yo para Mark mira Mark te quería comentar a veces hace años siempre se hablaba de que a las víctimas de hipotermia quizá no haya que recalentarlos muy rápido porque puede haber problemas hemodinámicos secundarios y ahora hay evidencias o parece que hay que no estamos del todo de acuerdo a ver si se calienta de una manera rápida de una manera lenta que opinas bien como bien comenta Íñigo históricamente se ha comentado que el calentamiento tiene que ser progresivo tasas de las que veíamos entre uno o dos grados hora se consideraba suficiente incluso llegando a establecerlo como un techo en la velocidad de recalentamiento y aparece un artículo a alturas de abril del año pasado en el que se ve que tiene mayor supervivencia aquellos que se recalentan de forma más rápida tenemos que tener en cuenta que este recalentamiento se consigue con la terapia ECMO que aporta otros beneficios también pero aparentemente parece que el beneficio claro del recalentamiento que hay un beneficio en cuanto al recalentamiento rápido comentar como experiencia personal en el hospital del único hipotermia center del mundo que existe está en Polonia y en aquel hospital se recalenta tan rápido como sea técnicamente posible con el ECMO ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Tiene? Bueno, buenos días la verdad es que ha valido la pena salir de guardia y estar aquí a primera hora con vosotros os felicito por todas las por todas las vuestras exponencias para Fernando me ha llamado la atención el tema cuando estabas hablando de las categorías de los equipos de rescate o más o menos la calificación desde el punto de vista sanitario que habéis hecho mucho énfasis en el tema medicalizado hablo en el rescate como decía ella allá arriba cuando estamos allá arriba estamos pues la verdad es que estamos bastante bastante solitos entonces me ha llamado la atención también además del tema hostil el tema del aumento de las patologías médicas que esto lo estamos viendo cada día más estamos viendo que el paciente está variando el tema traumático está más o menos estable pero está progresando entonces quiero entender de que quizá más que recomendación intentando respetar y reconocer el papel que están haciendo los diferentes partners que tenemos ahora en el grupo sanitario el tema de la medicalización como tú decías allá arriba como decía María pues allá arriba sí al principio bueno medicalización hay que entender que es la presencia no sólo de un médico también de una enfermera es decir digamos llevar a un profesional con una cualificación mayor que depende del modelo la verdad es que mayormente hay ahora mismo son médicos sobre todo en en los Alpes donde están los principales grupos de rescate pero también existen enfermeras no encontré ninguna evidencia de que sea mejor un enfermero o un médico no hay ningún trabajo que yo encontrar al menos sobre diferencias entre ellos yo creo que lo ideal es que haya tanto médico como enfermero que no sé en el mismo como hay en las subis móviles y que sería lo ideal para ello haría falta un helicóptero mayor porque la mayor parte de los rescates en montaña se hacen de forma elitransportada y en vez de tener un 135 pues sería mejor tener un 145 y que estuvieran los dos y eso sería sin ninguna duda lo mejor sobre la presencia de uno u otro pues la verdad es que depende del modelo que exista en cada sitio en particular yo creo que en principio ahora el objetivo ahora mismo sería conseguir medicalizar de la forma que fuera los grupos de rescate y luego ya más adelante tratar de ver cuál es el mejor modelo y cuál es el que es más eficaz a la hora de conseguir mejores resultados en la supervivencia yo podría contestar a eso una breve dirección nosotros somos en el que es el médico por el transporte de los dos nos hemos nos hemos hemos preguntado quién sabe cómo se realiza se han morido los que realiza de aquí con nosotros y ellos sí tienen demostrado que un técnico bien entregado una enfermedad bien entregada no solo los supramédicos sino que los portados son mejores y lo tienen demostrado es otro tipo de rescate en rescate en conflicto en fin para que no haya duda yo soy médico y esto nos crea como sarpullidos y nos brotan erupciones pero es así la realidad es que un técnico entrenado o una enfermera entrenada estoy hablando de rescate en helicóptero ni siquiera te digo de asistencia en uvismóviles pero la realidad es la que es claramente son zonas en conflicto no me he identificado soy de Madrid soy el doctor Cobo de la Paz normalmente en las zonas en conflicto es un medio que también es hostil pero de alguna forma es distinto al de la montaña porque en las zonas en conflicto las principales heridas son las heridas sanguinantes heridas en extremidades en las cuales a lo mejor el tratamiento difiere del que se lleva a cabo en los traumas en montaña que son traumatismos cerrados entonces principalmente pues sí a lo mejor una persona que se acaba de cubrir la morragia con torniquetes o tal pues realmente no haya diferencia en la supervivencia claro ventajas de unos colectivos frente a otros pues sí existen las de los médicos frente a los enfermeros y las de los enfermeros frente a los médicos en el caso de la montaña pues existe la capacitación legal que tiene un médico ahora mismo para llevar a cabo de forma autónoma técnicas que solo por una cuestión legal como sea en muchos casos la administración de algesia por desgracia los enfermeros no pueden pero ya digo por una cuestión legal de todas formas bueno también depende como digo de la situación en particular un conflicto armado pues sí la verdad es que es distinto de un rescate en montaña ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis? Bueno pues yo quería Ana hacerte una pregunta hemos visto que aunque tú presentas la verdad la verdad que muchísimos casos en todos estos años recogidos pues a nivel hospitalario pues yo que vengo por ejemplo de un hospital pequeño pues al final atendemos un caso al año o uno cada dos años y al final sí que nos falta pues una casuística suficiente para poder tener una algo de experiencia en el tratamiento de congelaciones me refiero opinas como yo que quizá sea importante tener a nivel autonómico sobre todo ya que la gente suele quedar querer estar en sus casas cerca en los hospitales cercanos algún tipo de protocolo autonómico para concentrar estos pacientes en centros de referencia y que no cada hospital vaya haciendo vaya aprobando sus tratamientos o su pequeña experiencia Sí, bueno ya hay unidades especializadas en algunos lugares y siempre es interesante yo sí que sería bastante partidaria hacer uso de la telemedicina en estos casos porque es una herramienta muy interesante que te puede poner en contacto con un experto al final el hecho de poner una infusión de hilo pros pues no es algo que sea de una complejidad que requiera que el paciente pues se tenga que desplazar y demás entonces las congelaciones tienen mucho de conseguir una buena prueba complementaria que te haga un buen diagnóstico topográfico y luego pues poner el tratamiento adecuado si estás dentro de la ventana como bien dices en nuestro medio a las altitudes a las que tenemos pues los montañeros que nos llegan la casuística es muy muy pequeñita nosotros en la serie que tenemos aunque no es desdeñable teníamos un 8% o así de todos los congelados eran venían del Pirineo pero a veces nos encontramos que la persona se ha congelado en Himalayas pero cuando viene te consulta y ahí viene pues con la congelación ya muy madura y con pocas cosas que hacer entonces yo creo que sí que el centralizarlo en ciertos lugares pues está muy interesante sobre todo yo creo que a nivel de la recogida de datos y del engrosar un poco las filas de la evidencia del poder realmente tener un centro donde se puedan recoger y homogeneizar un poquito los tratamientos si bien como está tan descrito ya el tratamiento hospitalario yo creo que tener una consulta de expertos que al final se pudiera hacer de una forma remota pues sería una opción muy factible y económicamente muy viable entendido bueno el de la mesa alguna pregunta queréis comentar alguna el público alguna pregunta más nada vale pues bueno para acabar quería hacer unas pequeñas conclusiones de acuerdo referente al tratamiento de hipotermia accidental hemos visto que sobre todo nos basamos en dos sistemas fundamentales al principio evitar la pérdida de calor cuando cuando la víctima todavía puede generar calor puede temblar con suficiente con evitar esa pérdida de calor mientras que cuando esa persona ya no puede generar calor lo importante es aportar calor externo lo podemos hacer con maniobras mínimamente invasivas o con o con recalentamiento o estar corpóreo donde hemos visto que el ECMO ha formado parte de jugar un rol fundamental para este recalentamiento de estas víctimas referente a la evidencia en la medicalización del rescate hemos visto que tener que tener los equipos de rescate medicalizados aportan una mejor analgesia en el lugar del accidente podemos hacer que esos tiempos más prolongados de asistencia en lugares de difícil acceso puedan compararse al final en aspectos de mortalidad con los urbanos si ponemos si medicalizamos el rescate podemos empezar desde ese mismo sitio maniobras de soporte vital avanzado además hemos visto que cuando los que trabajan allí ven que se facilita en el momento que se medicaliza el rescate se facilita toda la atención y facilitar quiere decir que se actúa de una manera más segura tanto para la víctima como para los rescatadores en el momento que hay una medicalización y tenemos el médico respecto a un rescatador pues tiene un mejor ojo para todos los problemas médicos que son mucho más difíciles a veces de entender para los rescatadores respecto al tratamiento de congelaciones pues hemos visto que nos debíamos hacer lo primero dos grandes preguntas si podemos llegar al hospital en menos de dos horas que en ese caso el acceso al hospital es importante ir no hacer nada ir rápidamente al hospital si es menos de dos horas y si es más de dos horas hacernos la pregunta famosa si hay riesgo de recalentamiento o no y por último la doctora la doctora Carceller pues nos nos ha demostrado en un estudio propio como la urgencia en el tratamiento la urgencia en el tratamiento de la congelación de acuerdo es decir reducir el tiempo de atención de esa persona pues realmente han visto que es un factor decisivo para el pronóstico de la congelación pues con estas conclusiones y todavía con unos minutitos que dejamos a la mesa siguiente pues nos despedimos de esta primera intervención del grupo de urgencias en montaña y medio natural y muchísimas gracias por vuestra atención y a los ponentes gracias aplausos Gracias.